Siguiendo con las actividades programadas para esta semana, se realizó el tradicional hola a hola en los cuatro colegios salesianos, un momento recreativo en el cual el instituto recibió la presencia de quintos y sectos básicos, donde cabe señalar que la enseñanza media se trasladó al Instituto Don Bosco y Liceo San José. En el encuentro se desarrollaron diversas pruebas y concursos en los cuales la Alianza Verde y Blanca se disputaron cada punto con mucho entusiasmo, dando al final de la competencia como ganadora la Alianza Blanca. Nelson Vergara, profesor de Educación Física y coordinador de la Semana Salesiana, habló con Polar Comunicaciones respecto a la actividad inicial de la Semana Salesiana. Bueno, como es tradición en nuestro liceo, esta actividad se viene realizando hace mucho tiempo, donde hay una serie de actividades, primeros tanto para el colegio como también con nuestros hermanos salesianos, que son el Colegio Don Bosco, Liceo Marius y Leadora, INSAFA. Por su parte, Sebastián Fernández, presidente del Centro de Alumnos, expuso su parecer frente a la actividad que reúne a los cuatro colegios salesianos. Una tradición de años que se viene realizando en Punta Arena, como es el Ola Ola Salesiano, también a nivel nacional. Me parece una medida súper buena para hacer un lazo cercano entre los colegios. Es una semana completa de alegría, de festividades y cosas por el estilo. Me parece excelente, muy bueno. Los jóvenes celebraron con alegría esta instancia, en la cual los valores salesianos hacen vida a través de diversas actividades de animación, inspiradas en el carisma de Don Bosco y Madre Mazarelo, promoviendo así la sana competencia y el encuentro con los jóvenes.